Ya no entró nada que hiciste ¿Ya no? No fue como que si le dolió No la mera verdad Yo le quiero Bueno a la misma vez Pidieron la disculpa Porque son cosas de que Un juego, un juego Pero a la misma vez Como se calienta Se calienta hijo uno Aquí pues Tenia que ser ella o yo ¿Y en este caso? En este caso pues Yo no tiré ni una de esas de que Pero usted ya tiró macizo Si Yo se que no Bueno No tenía que sacar cosas De su cuerpo Pero ya no pues Ya había calentado ya un poco Yo si no le dije nada de esas cosas O sea privadas Que tuvimos ¿Qué te dijo Pacheli? Que más que todo Floja te diga Digámonos Si Más que todo Si le dijo Está Pipe Está duro Si pero que no lo agarra así de pecho Ya depende de usted Como le he dicho Como le dije Él sabe que no tiene nada Que hablar con la mujer Pero si ya lo habló Si Como le he dicho En varias ocasiones Pues A mí no me importa Que esté como esté Si La cuestión está del amor Importa bastante Aja Pues a mí no me viene importando Que así Que aquí para allá No pues mientras que exista el amor No importa como esté la mujer Y tampoco lo anda echando en cara Y si así la quiso Así lo tiene que querer Aja Y que no lo tomes a pecho ¿Quién pecho? Con con Aja pero No pues ahí sí que discuten amigos La verdad Pues hicimos un juego bastante Extremo fue Porque sinceramente Pues ya estaban saliendo unas cosas así que Sí Sí pero yo no tomé No la verdad La verdad La verdad Que fue extremo Bueno yo pensé decirle otras cosas Menos Decirle sus cosas O sea las cosas privadas Que él y yo Ya sí La tiene chiquitilla Ya sí Pero No te muevas Yo no vengo a Vale así como él te hizo Mira ha dicho que yo su babosadita Va No gracias a Dios no Ah pijugo No juzgalo a él como así Yo no me juzgo Porque yo sé que O sea yo lo busco a él Para tener algo No voy a venir Si fue de buen tamaño Más que todo Si me juzgo está Buen ganso que me juzgue No yo sé que Si él lo dice está bien Pero si te olió ah Ah sí le olió Ah Si porque o sea ya está juzgando a una mujer pues Si lo hace con una Yo digo que no dolió tan extremo Fuera pues digamos pareja pareja así formalmente nuevamente Bien pero duele Ahí sí me hubiera dolido a mí también Y también que sí duele porque o sea Porque tal vez a usted lo dejó fuerte Yo no le dije nada malo de sus cosas O sea cosas privadas que Solo que lo engañaban nada más Solo eso pero no le dije cosas privadas O sea cosas privadas de nosotros dos Como me agarra que no sé qué No le dije ni siquiera Ah pero si te hubiera dicho como me agarra Vos mismo que haces más porque a vos se está agarrando Pues sí Pero tampoco le dije mira vos Esto y esto y esto 30 segundos me hubieras dicho Si porque dijo que sí Y no ella misma ha dicho pues No es que le saquen cara No ella misma ha dicho pues Si soy una aquí Soy mami Ella se embarra Si pero no para el caso Que me está diciendo como estoy Hoy Hola Sígate hombre No es que sí estuvo No es pesadito de esa cosa Mucha No es que sí estuvo Nada para chachar No es que ya Sí Con quien despegue Disculpe Sí Sí Yo soy Hombre Sí, yo soy Hombre se sabe porque a mí Se me alteran los nervios ¿Qué pasó? Le va a meter su orgasmo No, no se le va a meter su orgasmo Es un abrazo de amistad Nomás de repente más después Sí Hombre, ¿Para qué? Porque si ya me dijiste como estoy ¿Para qué voy a hacer el video? Ajá ¿Estás quieta para pegar? Que algo grave O sea Sí Ya te dije que también No, si ya me dijiste como estoy ¿Para qué voy a hacer yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para? A ver ¿Urgentemente Leif? Sí 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 Yo estaba poniendo atención A la plática de ustedes Pero cuando escuché que era Urgentemente Digo No Mi ley No sé que ya está Lo que sabe de lo que está pasando ¿Por qué no? Pues cada quien Más que todo tiene Unas problemitas Pero no sé Pero es que urgentemente Más que todo No sé si habrá pasado algo Pero la llamada ¿Vamos ya? Sí, sí Sí, de repente A ver Ahí sí que no No sabíamos que está pasando con Marcelo Pero solo le dijeron Bueno Esto lo veía repitido De que Hablar conmigo urgentemente Dijo nada más Y se fue para allá Pero a ver No sé tal vez Algo No sé No sé ¿Algo pasó? Tal vez Bueno Por lo que yo sé De que Bueno lo que ya he dicho acá De que pues Más que todo De lo que pasó con sus nenas La chiquitina Con la serpiente no más Sí, de la serpiente Que ha estado mal de sus pies Y no sé Porque El besito se le hincha es él Dijo allá ¿Cómo? Su piecito O sea su dedito La nena se le hincha Así dijo ese día Solamente Se puso más grave la niña ¿Esto podría ser o no? No sé No sé Pero Pues a ver Miren Estamos con dudas No No Pero está hablando todavía Por teléfono Bueno mira Sí ¿Estás hablando allá? Entonces sigue ese cliente Yo alcanzo a oír de que Es el cliente El aire se lo trae ¿A quién se trae? No es esto todavía El aire trae la voz ¿Será? Sí Si como el aire viene para acá Se escucha lo que habla No sé Y si vamos a ver No Una mala onda siento yo Sí porque está hablando Por teléfono Ajá ¿También es algo privado Digo yo? No sé pues Eso sí es cierto También También Pero Pero que raro Que alguien solo Recibió la llamada Y que Obviamente Que uno nunca sabe No raro no Porque llamada En cualquier momento Puede pasar Ajá Como a mí me gusta el chisme Quiero saber que pasa Si eso sí Fíjate de que No sé si ya lo sabía de vos De ver De ver Matito Ajá pero Vamos a ver hermano Ay la verdad Ay la verdad Ay la verdad Ay la verdad No se lo voy a dar ¿Está diciendo? No se lo voy a dar No se lo voy a dar No se lo voy a dar ¿Está diciendo? No se lo voy a dar No se puede llevar Dígame No se lo voy a dar Pero ya Este no sabe Mucha No se lo voy a dar No se lo voy a dar ¿Será que tiene problemas de matar con alguien? No sé. Uno de aquí para allá no sabe en qué se mete. Uno dijo con los vecinos o algo por el estilo. Pero sí se nota muy preocupada por la mano que tiene aquí. Y todo eso. Yo sé que usted no sabe. No se nota donde lo vio. No conoce donde lo vio. ¿Será que alguien quiere venir a visitar? ¿O cómo está el rollo? ¿Pero por qué? Como que está llorando miro yo o no? No, no, no. Aquí también. Él está. Estaba hablando. Él va a llegar a la orden de que usted llegue a traer a mis hijos. ¿Sus hijos? ¿A traer a sus hijos? Sí, está. Con sus hijos no se vayan a meter. Alcadrillo llevaron a su nena a pasear a otro lugar y no le hicieron nada. Me imagino. Ella ha mantenido a sus hijos. No te miras. Ha sido madre y padre para ella. Para ella. Para sus niñas. ¿Ah? Ella ha sido padre y madre para su niña. Ha sido madre y padre para su niña. Tengo que poner un poco más de que el micrófono para que se escuche Si esta llorando mucho ¿Pero qué pasó? ¿Con esa llamada se sabe que pasó algo malo? Yo pienso en la forma en que está La que va adelante primero es que le gusta el chicle Si, eso si es cierto pero no mascavo ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron en su llamada? Yo creo que esta patoja ya no aguanta, es de las meras noticias Si, eso si es cierto Yo creo que la vi así, está llorando Entonces la traje y que se llama ¿Qué sucede? Para mi es una mala noticia usted Para mi es una mala noticia Para mi es una mala noticia Para mi es una mala noticia No, la verdad es que yo así no Ella sabe lo que está haciendo Le gusta contar pero le gusta escuchar Pues depende si me lo quieran comentar Pues está bien No, 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 no